Bueno, ahí ya me han ganado un poquito la explicación, gracias, me han hablado un par de diapositivas acerca de lo que es diseñar un juego, ¿no? Mi nombre es Marco Villena, es un gusto estar aquí con ustedes. Y aquí la palabra es experimentar. La gamificación es la interacción y uso de la mecánica, la estética y el pensamiento basados en juegos para engañar a personas, motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. ¿Qué resultados se esperan de la gamificación? Participación, al final, en resumen, ¿no? Participación, compromiso e interés. Y a esto se le llama engagement. ¿Ya? Y les va a salir un muñequito y ustedes pueden moverlo con sus flechitas. Alguien que pueda despedir y mirar. Ya estamos. Gracias. Y les va a salir un muñequito y suavemente. ¿Quién te lo llamó? ¡Guau! Gracias por ver el video.